Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta hoy de morroneo, palabra que se va a hacer famosa en el mundo entero. Vamos a hacer un bizcocho de yogur en la olla GM. Increíble, ¿verdad? Pues ya veréis lo que sale. Ya tengo aquí todos los instrumentos que necesito para hacer el bizcocho. El batidor, la olla que primero vamos a empezar con la tapa de toda la vida y esto que luego yo no sé cómo hacen estas cosas pero luego hace el bizcocho por arriba. Pero ya os enteraréis. Vamos viéndolo poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar batiendo el bizcocho. Huevos con el azúcar para que blanqueen. Ya lo veis, ¿eh? Lo ponemos aquí. Lo bajamos y le decimos a nuestro mejor ayudante que bata por nosotros. Qué paliza. Bueno, fijaros cómo ha aumentado el tamaño del huevo con el azúcar. Ahora le voy a poner aceite y lo voy a batir un poquito para que emulsione la masa con el aceite. Nada, medio minuto, ¿eh? Y más despacio, al dos. Con tranquilidad. Ahora enseguida le añado el yogur y finalmente la harina con la levadura. De ahí a la olla que yo le he puesto spray desmoldante. Si no tenéis, untáis el fondo y el lateral de la olla con mantequilla. Con mantequilla, espolvoreis con harina, como se ha hecho toda la vida, ¿eh? Si tenéis spray desmoldante, pues mejor. Bueno, esto ya está. Ahora le pongo el yogur. Vamos, yogurcito, vamos. No te quedes aquí que está el huevito diciendo que me den el yogur que me lo voy a comer. Joder, qué rico nos va a quedar. Mirad que como hagamos el bizcocho en una olla. Tremendo, ¿no? Lo mismo, al dos. Se integra el yogur, despacito. Y esto voy a mezclar la harina con la levadura. Un poquito así con la cucharita. Y ahora se lo voy a echar todo del tirón. Sin tamizar. Bueno, así. Esto lo paro. Abrimos. Y le ponemos ya la harina. Otra vez. Al dos. Un par de minutitos y listo. Como diría uno que yo me sé, mi tesoro. Qué gusto me da batir con máquina. Madre mía. Con el esfuerzo que han hecho nuestras madres y nuestras abuelas que se han dejado el brazo para hacer un batido que nunca jamás llega a como el bate en estas máquinas. Y encima, cuesta dos pesetas. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, voy a remover un poquito porque siempre en el fondo puede quedarse algo porque lo que bate no llega hasta el fondo del todo, pero no, en este caso. Venga. A la olla. Ahora lo voy a poner 30 minutitos y después ya le pondremos el cabezal de horno para rematarlo por arriba. Diréis, ¿y ese cabezal de horno? Pues mirad, ese cabezal de horno nos la tienen unos macarrones que nos lo dejan en la gloria. En la gloria. Pues nada. Le pongo la tapita. La válvula abierta. En posición de abierto. Ahora vamos a ponerle el programa de postres. Aquí. Perfecto, me lo has dado ni calado. 30 minutitos. ¿Os habéis dado cuenta? Si cocina sola. ¡Qué maravilla! Luego vemos el resultado. Vamos a enseñarles cómo va el bizcocho. Fijaros. La comida está lista. Va a quedar bien. Bueno, ahora le vamos a poner el cabezal de horno. ¿Por qué? Porque por arriba, o sea, por abajo ha recibido más calor y está más hecho. Y ahora lo vamos a hacer bien por la parte de arriba. Bueno, a ver. Temperatura. 200 grados. Vamos a poner el programa horno. Horno. Ajuste el tiempo de cocción. 10 minutos. El proceso de cocción comienza. Y ahora le bajamos la manilla y empieza a funcionar. A ver lo que sale de aquí. Seguro que un bizcochazo tremendo. Bueno, Charly, vamos a ver qué pasa. Vamos a pinchar. Mira, mira, enséñales lo que hay aquí dentro. Esto no es una cazora. Esto es una nave espacial. Buah, escándalo. Está hecho. 30 minutos en programa de postres, 10 minutos en programa de horno con el instrumento. Bueno, si me lo pongo en la cabeza, voy a parecer un motorista. Y nos va a quedar un bizcocho que ahora lo voy a intentar sacar y os lo enseño. Vale, ahora vuelvo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí presentado. Esta es la parte de arriba. Fijaros qué doradito más rico. Y estaba pensando que le iba a echar un poquito de azúcar glas, pero ahora como está calentito, si le echo el azúcar glas, se me va a fundir con el calor. Así es que ya luego en las fotos vais a ver, porque simplemente lo voy a decorar echando el azúcar glas por encima, pero eso lo vais a ver en la foto. No dejéis de hacer el bizcocho en la olla GM. Si no tienes horno, que hay mucha gente que me dice que no lo tiene, ahí tienes una solución. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!